Tradiciones arraigadas. Jóvenes que recogen el relevo solidario. Niños duermen en estos colchones. Cariño que borra las lágrimas. Porque hoy tenía un presentimiento que tenía un hombre. 13 Televisión visita la provincia más pobre del país andino. Misioneros por el mundo, Misión Formosa. El jueves a las 10 y cuarto. 13TV, ¿no es lo mismo? ¡Gracias!